Me siento feliz. Feliz de haber conseguido llegar tan lejos en este proyecto que llamamos vida, de haber podido disfrutar de las innumerables imágenes que hoy quedan grabadas en mi retina, de haber conseguido compartir millones de minutos con familia y amigos, de poder hoy contar a los que siguen mis pasos, mis vivencias, mis sentimientos y, por qué no, mis trucos para haber llegado hasta aquí. Me siento feliz de haber alcanzado la cima de la experiencia y de la sabiduría, de haber podido aportar un granito de arena a la educación de las personas que más he querido, y de sentir que ahora estoy recogiendo los frutos de mi esfuerzo al sentirme querido y respetado por ellos. Y todo esto sin apenas darme cuenta. Los años se me han ido tatuando en la piel y he vivido como he querido, como he podido, como me han dejado. ¡Ay, cómo ha cambiado todo! Me pregunto algunas veces cómo he conseguido superar estos cambios generacionales. ¡Y con nota! Me he adaptado y hasta acostumbrado a tanta modernidad que a veces pienso que mi infancia podría parecer una leyenda, un cuento infantil. Cuesta entenderlo si no estás en esta piel. ¡Venga! ¡Arriba! ¡Alegra esa cara! ¡Tienes que hacer esto y lo otro! Cuando lleguéis a esta edad os acordaréis de mí. Sé que os acordaréis de mí y sonreiréis como yo sonrío ahora. A partir de ahora trataré de sonreír cuando me cuenten un chiste, aunque no lo entienda demasiado. Estos chicos cuentan unos chistes que no tienen gracia. O quizá no los entienda. En mi época eran otra cosa, en mi época, en mi época. Ya no es mi época sino la de ellos. Me estaré haciendo mayor. A partir de ahora dejaré que me mimen, que me cuiden, que me escuchen. Me hace sentir especial y es que el haber llegado a ser mayor ya me hace especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!